Bueno, yo soy Begoña Cabaleiro, soy periodista y trabajo en el Grupo MAUS Fundación Social. Pues desde mi puesto de trabajo trato de comunicar todo lo que mis compañeros y compañeras realizan tanto en el ámbito del área de educación como de empresas recogiendo objetos que están en desuso y que en lugar de ir a parar al vertedero pues tienen una nueva vida, se venden como artículos de segunda mano. Entonces desde el que va en el camión a hacer la recogida hasta quienes van a los centros escolares a sensibilizar de la importancia de la reutilización, pues trato de comunicar todo eso porque es no solo una información valiosa sino también es una emoción valiosa. O sea, también trabajamos en el ámbito no solo medioambiental sino social y eso también es sostenibilidad porque estas empresas de economía solidaria dan empleo a personas en situación de riesgo de exclusión. Pues hago una llamada de socorro dirigida tanto a la ciudadanía como a las administraciones públicas y precisamente hoy que es Día Mundial del Medio Ambiente con más acento y con más ímpetu porque creemos que las recogidas que hacemos son muy importantes para mantener esos puestos de trabajo y para que muchas cosas no acaben en el vertedero, pero aún son muchísimas los objetos, las cosas que se dejan en la vía pública que tienen una vida útil y que sin embargo van a parar al vertedero y ahí no sirven a nadie. Sin embargo, si hubiera una recogida pública de estos objetos, los empleos se multiplicarían llegando a un 500% más de lo que tenemos ahora y esos objetos tendrían una segunda oportunidad que hoy en día no la tienen. El tono que le pondría esa llamada es Sobreviviré, porque llevamos muchísimos años reivindicando esto, a todo el mundo le parece estupendamente, a todos los partidos políticos, a todos los grupos sociales y sin embargo no se acaba de implementar. Nosotros tenemos cuerda para rato y sigo cantando como una autoafirmación lo de Sobreviviré. ¡Gracias!